Sí existe un incremento de casos, de 200 casos en Azuay por día. Sería moderado porque aproximadamente corresponde al 20% de la población que se está realizando esta prueba de tamizaje. Pero es importante recalcar aquí y resaltar a la ciudadanía la importancia de hacerse la prueba en el momento oportuno. En caso de que ustedes estén con síntomas como por ejemplo tos, dificultad respiratoria, fiebre, enrojecimiento de los ojos o tal vez contacto directo con alguna persona ya diagnosticada de COVID, si estuvieron de viaje o tal vez en una reunión masiva sin medidas de protección, es importante que vayan al médico. Siempre deben acudir al médico, no asistir a las farmacias, a solicitar una receta específica porque esto puede ser hasta contraproducente y confundir los diagnósticos. Entonces por favor vayan a la valoración de su médico de confianza, quien les indicará si deben o no hacerse la prueba. El ministerio hizo una compra masiva de medicación para distribuir en todas las zonas. El primer cargamento se recibió la semana anterior y casi todas las semanas vamos a tener este abastecimiento que puede variar semanal o quincenal hasta mayo para poder completar ya un abastecimiento del 85%. La medicación que nos está llegando sí nos permite tratar la mayoría de las infecciones respiratorias. Está demostrado que la vacuna protege de casos graves y permite que ustedes puedan ser aislados en sus domicilios sin mayor complicación. Entonces lo que sí pedimos a la población, por favor respeten todas las medidas indicadas. Se ha visto sobre todo un repunte de casos luego de Navidad y más aún en Año Nuevo. Entonces por favor tomar las medidas del caso porque se nos viene también un nuevo feriado, el de Carnaval, y no queremos que exista un repunte mayor, ese feriado es todavía más largo. Entonces por favor un análisis interno. Yo creo que esto también es algo de colaboración entre todos los ciudadanos y de una corresponsabilidad.